Ahora, Seba, vos que estás ahí en el lugar, digo, hay cámaras en la zona, estuviste viendo, estuviste charlando con algún vecino, hay vecinos también que no quieren dar la cara por salir en televisión. Y queda expuesto. Contame un poco cómo está la cosa, qué estamos haciendo mientras estamos ahí, ¿sí? Nico, nos alejamos 20, 25 metros de donde está el auto de Leandro. Delante mío hay un local comercial que ya hemos hablado con el encargado. La cámara apunta hacia el otro lado porque lógicamente toma lo que es la entrada de este comercio. Pero así a mis espaldas, y ya te diría que casi a 40 metros de donde está ubicado el vehículo, hay una cámara de seguridad. A ver, pará, pará, quiero verla. Bueno, pará, 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 pará. Déjame esa cámara. Es una casa particular. Esa cámara puede haber visto alguien intentando o puede haber visto alguien pasar hacia el auto. Porque podemos, no sé, a ver, ¿qué podemos sacar de ese ángulo? Nico, 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 por favor le voy a pedir a Carly. Nico, estoy con Leandro. ¿Qué le pasó? Leandro, Leandro. Ahí está el lado, mirá. A ver, a ver. Estábamos buscando. Silencio, silencio. Estamos en vivo para el show del problema, Canal 9. Sabemos que aquí detrás, a tus espaldas, ese es tu auto. Y queríamos saber cómo habías tomado esta situación. Mirá, sinceramente estoy desconcertado. No sé bien qué pasó. Un día salí de mi casa, me encontré con el auto así. Pero la verdad no sé. ¿Qué es todo esto? La verdad no entiendo nada. ¿Pero a qué lo atribuís? ¿Sospechás que pudo haber sido alguien en particular? ¿Por qué tanta agresión, tanta bronca hacia vos? No sé, quizás haya sido alguna venganza de algo. Pero la verdad no sé. Dale. No tengo ni idea. Bien, yo te voy a pasar retorno para que puedas dialogar con Nicolás Magaldi. Nosotros estamos en vivo, en Canal 9. Y en los estudios, precisamente, hay dos personas que vos conocés muy bien. Así que, Nico, ya te lo voy a ir dejando en comunicación a Leandro. Gracias. Avísame cuando me esté escuchando que estoy viendo el auto en este momento y quiero, con esa imagen, también charlar con él. ¿Me estás escuchando, Leandro, ya? A ver, hola, Leandro. ¿Me escuchás? Hola, sí, sí. ¿Cómo estás? Sí, sí, un placer. Hola, sí. ¿Cómo andás, maestro? Gracias por parar un ratito, por estar trabajando, Sebastián, con todo nuestro equipo periodístico ahí en la calle, donde te hicieron pelota el auto. ¿Sabés que estábamos sacando primero números? Y no es para espantarte ni nada. Pero el arreglo, más o menos, de este auto sale unos 300 mil pesos. ¡Oh! Más o menos. Y te quiero dar una noticia. Está tu novia acá, está tu mujer, Jimena, y está tu exnovia, está Sol, acá. Jimena vino a decirnos que vos estabas guardado, que no salías de tu casa. Sí, está Sol, tu exnovia la conoce bien, ¿no? Hola, Leandro. A ver, ¿vos creés que fue Sol la que hizo esto? ¿Crees que fue Sol la que hizo esto, la que te pintó el auto? La verdad, no puedo acusar porque no vi, no tengo pruebas. Aprende de Leandro, no puede acusar sin pruebas, al menos ahí. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Con Jimena creemos que fue ella. Te portaste mal, qué sé yo, le doy vida a alguien, alguien que se fuera enojado, le metiste los cuernos a alguien, porque te ponen chisito, infiel, me la vas a pagar. Sí, esto no es porque sí. Le engañaste a tu mujer, digo, ¿pasó algo? Mirá, con Sol la relación estaba terminada, cuando yo empecé con Jimena. Eran amigas, destruiste la amistad, ¿no? Y bueno, eran amigas. Claro. Eran amigas y rompes. Sí, sí, eran muy amigas, pero ya estaba todo terminado entre nosotros dos. Escuchame una cosa. Te da vergüenza caminar por la calle porque vimos una imagen recién que te tiran huevazos, te escrachan por todos lados, no sabés quién es, qué te están haciendo. La verdad no. Habla, Leandro. No, no, no sé quién puede ser, pero sí, me da una vergüenza caminar por la calle. Te da miedo, te da miedo. Que todo el mundo te pregunte qué sucede. Sí, te da miedo, te da miedo. Y un poco de miedo me da, sí, por mí, por Sol, por... Por mí. Por Jimena. Sí, por tu integridad, por todo. Ahora, ¿vos creés que Sol es capaz de hacer algo así, digo, como exnovia, quizás desde el despecho, desde una situación donde hay enojo, donde no hay una relación? ¿Crees que es posible que haya hecho esto? Sí. Porque según Jimena está convencida, Jimena. Fue ella, le están preguntando a Leandro. Sí, Jimena cree que sí, que fue ella. ¿Y vos? Porque está despechada, porque la dejé por Jimena, pero... ¿Y vos? Yo, la verdad, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Perdón, chicos, ¿podemos caminar hacia el auto? Vamos juntos hacia el auto, si se puede, ¿no? ¿Podemos ir hasta el auto? Mostrame el auto, loco, decime cómo lo cuidaba. Tengo entendido que yo soy de esos tipos que, viste, le pasa del baldecito. ¿Qué te pasó cuando viste el auto? Vamos a recorrerlo con vos. Primera palabra que luego en el capó dices traidor. Traidor. ¿Qué sentís con eso, hermano? Aparte en el capó, bien notorio. Bien notorio. ¿Qué sentís con eso, Leandro? Y siento, la verdad, mucha vergüenza. Vergüenza. Porque no siento que me haya portado mal. Sabemos que sí, ya decilo, Leandro. Un segundo, Jimena. Dice chisito, dice, me las vas a pagar. El auto, nada, de cuidarlo, va a estar hecho pelota ahí en la calle con todo lo que implica la plata que vas a tener que sacar para pagar eso. Ya no es el mismo auto, vas a venderlo a menor precio. Y no solo eso, sino el miedo. ¿Quién te está haciendo esto, hermano? ¿Qué hiciste? Los vecinos que dicen, ¿en qué anda este pibe también? Mirá, este es peligroso. Guarda con la junta. Ya la gente empieza a especular. La gente habla. La gente es mala y comenta. Hay que arrancar los vecindarios. Es horrible esto, porque la gente también va a estar insegura por vos. No hay vuelta atrás. Él es una víctima más, él no hizo nada. Hagamos una cosa para no tener este delay del momento. No tiene voz. Seba, Leandro, vos podrás venir al piso y charlamos acá. Sí, Leandro, vení. Te traemos en vivo, venís, hablás con Sol, con Jimena. Te conocemos un poco más. Te trae Sebastián ya con Carly y con todo nuestro equipo periodístico para que te vengas a quedar un auto volando. Un segundito te robamos nada más y charlamos un poco. Quizás te podemos ayudar. Dale, sí, sí, no hay problema. Muy bien. Bien, vive, venite, dale. Seba, todo tuyo. Sí, en un ratito estamos por acá. Seba, todo tuyo, ¿ok? Para mí no tiene agallas y no viene. Perfecto, Nico, nos subimos ya al móvil del canal y estamos en un ratito por aquí. Que no se te escape. Para el móvil del canal, ¿qué va a ser el auto ese? ¿Podemos traer ese auto? No, no, Algonzoso, no. No hace falta, no hace falta. ¿Por qué no? Cómo me hubiese gustado traer ese auto acá al piso, meterlo acá adentro. Pero pasa que si lo sacamos de ahí, después cuando van a inspeccionar o a hacer las cosas, digo la denuncia. No, no. ¿Qué hay si no lo escribieron en Canal 9? Viene Silvio y le pone Garca. Y bueno, yo si querés le agrego algún detalle. Este es el auto que estamos viendo en vivo. Dos de la tarde, en vivo. Dos y seis. Ok, bueno, está bien, Maru. Bueno, son dos y seis. Qué detallista. Está muy bien. Este es el auto. Dice, traidor. Voy a preguntarlo por cada cosa. ¿Será un traidor? Sí, cada palabra. ¿Será un basura? Sí. No. ¿Será un gato? No sé qué es el gato. Perdón, mirá. Vamos en el testeo este así para para. Vamos en este testeo. Dale. Con la ex novia. Sí. Vos vas a responder las preguntas que yo te hago. Ok. ¿Sí? Dejámelo ahí, Carly, un segundito, antes de que vengan. Dejámelo ahí, a la imagen esa. Necesito mi tablero de dibujo cuando puedan. Sí. Voy a hacer un... No tenemos balística, pero sí hay caligrafía. Uy, voy a dibujar de nuevo. Perdón. Nada, nada. No, no. Disculpe. Uy, se mire la parte del dibujo. ¿Podés escribir infiel acá? Sí. Pará, pará. Vamos, una cosa. Yo te voy a ayudar. Ah, pericia. Vamos. ¿Eso es un barco? No, no, no. Un submarino. No a casa. Es lo que aprendí en la escuela de diseño. Está escrito. Bien, ¿eh? No, chico. Dale. Muy bien. Escribí el infiel en todo el lateral del lado. No, 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 no. A ver. Infiel. No, 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 no. No, no, no. No sea, no. ¿Podés poner una letra que se vea? Primero estrategia falsa. Es obvio que... Cambiar a tipo cursiva, ¿no? No, 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 Nico. ¿Y qué? ¿Podés usar un color que se vea? Bueno, ahora cambio el color. Por favor, gracias. No, por favor. ¿Qué color quiere? ¿Un verde? ¿Algo más? ¿Qué le van a pedir? Un color oscuro, así podemos... Negro. Negro, negro. El color de la transmutación. Quiero yo. Esto tiene un problema. ¿Cuál, Nico? Que si aprieta a borrar, borra todo. No, el auto no. No, el auto no. ¡Guay! Vamos a hacer una cosa. Bueno, que lo escriban nomás. Vamos a hacer... No, tranquilo. Porque esto hay que hacerlo en cero. ¿Qué es lo que dibuje, pobre pibes? Una chimenea. Tenemos todo el día, además. No, pero Nico, ahí no puede escribir en ningún lado. ¡Uh! Hiciste un auto plano. Vamos a hacer una cosa más fácil. Esto sí me sale bien. Hacé una pizarra, borra. No, no. ¡Ahí está! Ahí está. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué es una 4x4? Ahí está. Un vagón. Muy bien. Un colectivo, viejo. Un vagón de carga. Un bobby infiel. Con imprenta, con imprenta. Claro. O una patineta, no sé. Escribirlo con imprenta, cosa... A ver si es el mismo infiel. A ver. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que no? No, también la puede modificar la letra A. ¿Sabes que sí? La está pensando mucho, ¿eh? ¿Sabes que no? Está como detallada, men. Infiel. Ahí está. Es muy parecida. Sorry. No, la I no es... No, no, no. ¿Por qué ya...? Mirá, hay un detalle. Carly, haceme zoom a la letra N. Por eso me salió zoom. Haceme zoom a la letra N, por favor. Sucundum. Si se puede, ¿sí? A la letra N. A ver. ¿Qué le falta de... No, no, no. Pará, Silvia, pará. Pará, porque si no me ve rotundo el no. Parecís eso... Pará. Pará, viejo. Parezco vivo. Pará. A la I le ponés dos palitos y ya está, es lo mismo. Mirá. No, 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 pero Nico... Miren la N, paren. ¿La N? Bueno, ahí voy. A ver. Acá. Ahí está el detalle. Bueno, bien. ¿En serio? Ahí está. Ahí está, bien ahí. No lo dejan hablar y él ya lo había visto, Nico. Yo vi lo mismo que vos, Nico. Bueno, pero calma. Es que ir despacio. Me esté en la presa. Por Dios. Trae las esposas. Entre Silvia y Ivo hoy, te juro por Dios. No, no, pues ya lo voy a... Ya sé, pero calma. Ay, Dios. Son ansiosos, ¿viste? Qué bien que se porta cartas. Hay algo acá en la N que no unís los puntos. ¿Sabes qué significan las letras no unir los puntos? No. Ahora te lo voy a explicar. Yo tampoco. Mirá el auto. Miren el auto, todos ustedes. El auto. Miren el auto. La letra N tampoco se une. A ver, andá la E, por favor. No, la E no, la E no, por favor. Sí, la E, la E, la E. La E no, por favor. Está clarísimo. Ella chequea a ver si salió igual o no. Me mata. Ella mira a ver si salió igual o no. Es la misma E. Es la misma L. La L es un calco, ¿eh? Gracias. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Es la letra de ella. Cambió la primera letra. Pero la E la hizo forzada. Pero pará, pará. La hizo forzada. Somos amigas. Conozco tu letra. Seba, Carly, por favor, vengan con Leandro urgente. Ya, levanten todo. Vengan para acá. Pregunto. Si a vos te dicen... Fuiste vos el que escribió algo. Fuiste... Razonen. Piensen. Tranquilidad. Tranquilidad. No tanto tranquilidad, pero tranquilidad. A vos te dicen... Sí. O te acusan. Fuiste vos la que escribió el auto. ¿Qué es lo primero que te dice la cabeza? Si fui yo, ¿cómo vamos para no ser yo? ¿No? Sí. La voz de la conciencia. Bien. Disimula, disimula. Como Safa, como Safa, como Safa, como Safa, como Safa, como Safa. Si yo me acuerdo, o a propósito hice otra letra en el auto y después vengo acá y la cambio, hay patrones que se respetan. A mí lo de la letra N y no unir los puntos puede ser algo que marque entre ustedes que la cosa nunca terminó. Bueno, en la E tampoco está unido y en el auto sí. Bueno, te sentí sola. ¿Lo hiciste a propósito? Ah, mira. No, te digo, según lo que estás diciendo. Si estás analizando, también te puedo decirte a propósito. Silvia. Las letras del auto... Miren, miren cómo se saca fotos. Me están avisando que hay en que se está sacando fotos y se ve. Pónganlo. Las letras del auto... Hay en que se saca fotos. Te escucho mientras Silvia así. Son notablemente redondeadas. Mirá, le saca fotos a la... Y las letras de la señora Sol son notablemente delgadas, afiladas. Afiladas. Afiladas y delgadas. Sácate. Totalmente diferente a las letras del auto. Sigo dándole la derecha a esta mujer. Lo estás haciendo a propósito, es obvio. Todo vos lo estás haciendo a propósito. De principio, te estoy esperando. Yo escuela que vine, por algo es, porque quiero terminar con todo esto. Sí, por algo es. Vamos al móvil. Vamos al móvil. Si seguís ahí, Seba, ¿hay alguien que le está sacando fotos al auto? Parece que sí. Sí, Nico. Me voy a acercar acá al muchacho, que seguramente es un vecino sorprendido. ¿Por qué sacándole fotos? Te llama sinceramente la atención. Mal, mal. Si me pasa esto, me muero. Hasta acá, arranqué por adelante. Hasta acá le dije y decía, bueno, creo que me escondo. Ahora cuando vi esta parte de atrás... ¿Qué dice la parte de atrás? Precoz le mandó. ¡No! No, no se ríen, chico. Acá te ha dicho precoz. Me muero. O sea, venía la parte de infiel, atorrante, me la vas a pagar, no sé qué. Es una vergüenza. Ay, qué maravilla, qué machista. Por lo que no era vos. Te sacó una sonrisa, pero si tuviese... Qué divino, qué machista. Digo, si tuviese pasado a vos realmente. Y no, son varias cuestiones. Filosóficamente me preguntaría, o sea, ¿qué estoy haciendo para que alguien me pague así? Pero la verdad es que no me pague. Totalmente. Cuando vos tenés el auto afuera, te preocupás porque pasa una moto, una bici y te lo raya, pero esto, la verdad que no sé. Totalmente. ¿Pudo haber sido algo grave, para que una persona haya tenido esta reacción? Sí, 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 obvio. Igual, obviamente que te la mandaste vos. Si me pasan mi auto es porque algo le hice a alguien. ¡Mirás! ¡Mirás! Con más razón, por eso es ella. ¿Por algo será? Es la única. Seba, Seba, vengan urgente para acá. Por favor, agradecete al vecino. Vamos a levantar y venimos para acá. Perdón, va a venir Leandro acá. Una cosa es, quizá te decís te amo, lo decís y lo amás. No. ¿Te da asco él? Sí. Silvia. Me dan asco él. Lo odia, lo odia, lo odia. Te entiendo perfectamente. Me imagino que la traición debe ser muy difícil de procesar. Me imagino que sí. Y sobre todo cuando la descarada, encima, te acusa. Y además, cuando aprovecha la fisura para decirte, bueno, vos estabas mal, mamita, y yo lo que se consola. Dale. Y mirá, impresentable. Pero quiero mencionar algo en relación a los hombres, que los amo. Gracias. ¿Cómo le llama la atención cuando se trata de chisito o cuando se trata de precoz? Eso de resentida. El tipo se la revancaba diciendo, si me dicen infiel, bueno, dale, soy humanana. Si me dicen, ay, que te cagué, pues soy humanana. Pero si me dicen chisito, no se metan con el boi. Ahí está. No, me muero de amor, porque lo único que les puede afectar a ustedes es esa parte. Pobrecitos, mi amor. No, nada que ver, Silvia. ¿Doctor Karp? ¿Doctor Karp? Nada que ver. No estoy de acuerdo. No es solo eso. No es solo eso. No es solo eso.